APÉNDICE La comunicación de los resultados de un estudio científico Una de las partes importantes en la realización de un estudio científico es la comunicación de los resultados a otras personas. Si el hombre de ciencia trabaja para contribuir al conocimiento del universo, su misión únicamente se logra cuando participa a los demás y somete al juicio de sus colegas su propia contribución. De esta manera la publicación de sus resultados tiene dos aspectos. Uno, el de dar a conocer los resultados de su trabajo. Y dos, el de someter a la consideración de otros investigadores las hipótesis y las teorías que él ha formulado en busca de crítica. La comunicación de los hallazgos científicos se logra de varias maneras. A. La comunicación verbal a un grupo pequeño en forma de plática informal, seminario o conferencia. B. La presentación ante un grupo grande como simposio, congreso, habitualmente acompañada de la población, por escrito de un resumen. C. La nota periodística. Empleando uno o varios de los de y de carrera en uno de los sobrepoblados congresos modernos. La nota periodística tiene la desventaja de que, en la mayor parte de los casos, no pueden darse explicaciones al periodista de todos los aspectos del estudio. De suerte que las malas interpretaciones, por una parte, y el afán del periodista de exhibir los asuntos con mayor notoriedad posible, por la otra, pueden resultar en la deformación de los hechos. La publicación de notas preliminares admite un pequeño comentario. Está basada fundamentalmente en el sentimiento egoísta del hombre de ciencia que quisiera apuntarse para sí el mayor número o la mejor calidad de los descubrimientos científicos que se realizan. Las distancias grandes entre los diversos centros de trabajo y el poco tiempo que se destina al intercambio pueden dar lugar a que dos investigadores en dos lugares diferentes conciban la misma idea y realicen su comprobación experimental por separado, pero aproximadamente al mismo tiempo. Lo usual es que se atribuya mayor mérito a quien primero informa los resultados. De suerte que los dos investigadores de nuestro ejemplo tratarán de dar a la publicidad sus hallazgos lo antes posible en cuanto hayan adquirido cierta certeza sobre la verificación experimental de la hipótesis. La solución es la nota preliminar. Otra justificación de esta nota es la falta de caballerosidad que de alguna vez ha sido observada en alguien que se hace llamar hombre de ciencia, el cual, después de haber obtenido datos nuevos por comunicación verbal, los ha publicado luego como propios. En ocasiones es posible que no haya habido malevolencia al hacer algo así. La comunicación del vecino solamente coincidió con las etapas finales de su trabajo realizado en forma semejante o la idea original que surgió nebulosa durante una conversación. Fue realizada posteriormente por el investigador más capaz o con los mejores medios a su alcance. De cualquier manera, hay casos de hombres de ciencia que se han considerado víctimas de plagio. la solución es otra vez la nota para eliminar. Hay todavía una tercera causa que da lugar a este tipo de comunicaciones. El científico a veces tiene que justificar que hace algo si no para obtener su paga si para lograr que se le otorgue la mayor ayuda posible para sus investigaciones. Uno de los criterios más generales para juzgar la labor de un hombre de ciencia es el de sus publicaciones. Puesto que quien juzga es, en muchos casos, una persona que no pertenece al mismo campo del investigador, lo más sencillo es juzgar por el número de trabajos publicados. En estas condiciones, la mejor manera de resolver el problema puede ser la nota preliminar. Por último, puesto que la presentación de un trabajo inextenso en un periódico científico requiere mucho tiempo y mucho esfuerzo, la salida fácil tiene que ser la nota preliminar. En numerosas ocasiones, esta nota preliminar no pasó de ahí, o sea, no fue confirmada posteriormente por el trabajo experimental concienzudo. Veamos ahora qué puede decirse acerca de la publicación de un trabajo en un periódico científico. Hemos dicho que esto no es tarea fácil. Constituye, sin embargo, la mejor manera de dar a conocer actualmente en forma útil a un mayor número de investigadores la contribución al conocimiento realizada por uno de estos. Las preguntas por contestar son de dos tipos. Uno, ¿cuánto debe escribirse un trabajo científico? y dos, ¿cómo debe escribirse? No es fácil establecer reglas sobre estas cuestiones, excepto de índole muy general. Muchas veces, sin embargo, un consejo oportuno puede servir de catalizador para que un investigador joven escriba un trabajo que, sin este impulso, no hubiera surgido a la realidad. Las distintas disciplinas y los diferentes temas tendrían que tratarse por separado. Pueden, sin embargo, fijarse algunas reglas muy generales que, desde luego, serán principalmente aplicables a las ciencias biológicas experimentales. Uno, ¿cuándo debe escribirse un trabajo científico? En la mayor parte de los casos, se ha empezado por la formulación de una hipótesis de trabajo en la que se trata de establecer una correlación funcional entre dos o más variables. Supongamos que el caso fue abordado según los lineamientos establecidos previamente y que la situación es sencilla. Una vez planeada la situación experimental, se realizan los experimentos destinados a confrontar la hipótesis con los hechos. Ya se señaló antes también que la repetición de un experimento no va a aumentar la probabilidad de obtener resultados más precisos. esto significa que hay que limitar a lo justo el número de experimentos correspondientes al estudio en cuestión. El problema es señalar cuántos deben ser los experimentos que hay que realizar para completar un trabajo. Lógicamente, el trabajo quedaría completado cuando los hechos confirmaran la hipótesis planteada. De otra manera, tendrían que modificarse esta hipótesis o tendría que formularse una nueva que, eventualmente, se confirmara al ser confrontada con la realidad. Una vez que los experimentos dan resultados claros que conducen a la adquisición de una certeza de que la hipótesis de trabajo está de acuerdo con los hechos, no valdría la pena seguir repitiendo experimentos. Pero la adquisición de una certeza es puramente subjetiva y variada de acuerdo con la preparación del autor. Tal vez una regla que puede servir para determinar cuándo se ha adquirido tal certeza es la de no ir más allá del momento en el cual se pueden predecir los resultados de un experimento. Experimento Mientras todo lo que se observe parezca nuevo, habrá que continuar haciendo experimentos y formulando hipótesis. Es frecuente que en el curso del trabajo aparezcan hallazgos insospechados con poca relación con la hipótesis de trabajo. Si estos hallazgos no modifican por sí mismos la hipótesis inicial, no será conveniente cambiar el rumbo de la investigación y dedicarse a la exploración de estos nuevos hechos, a menos que este estudio parezca de interés mayor que el que originó el plan inicial. Lo más cuerdo sería completar este y continuar posteriormente la investigación, siguiendo algunos de los nuevos caminos abiertos. Las desviaciones pueden dar lugar a que no se realice nunca nada efectivo. De igual manera, a pesar de que los nuevos caminos encontrados en el curso de un estudio parezcan estar en íntima relación con el problema inicial, conviene tener presente que un estudio en el cual se pretendiera cubrir numerosos aspectos puede resultar muy complicado y desbaratante con un fuerte soplo como sucede con un castillo de naipes. Lo que se quiere decir es que vale más satisfacerse con dar un solo paso, pero un paso en firme. Más tarde, se puede dar otro paso en firme en la misma o en otra dirección, pero se irá avanzando. Mientras se asciende, escalón por escalón, se irá tratando de cubrir todas las hendiduras posibles, reforzándolas si es que alguien las encuentra o las hace notar. En otras palabras, hay que ir dejando bases firmes que puedan sustentar sólidamente al conocimiento nuevo, a una nueva teoría del alcance general. 2. ¿Cómo debe escribirse el trabajo científico? Supongamos pues que se formuló una hipótesis sencilla y ésta se confirmó al ser confrontada con los hechos, que se realizó el número suficiente de experimentos hasta el grado que se logró predecir el resultado. Entonces, ya se habrá llegado al punto de tener que escribir el trabajo. La observación cuidadosa de los artículos publicados en una revista sería ayuda mucho más para aprender el orden lógico en la presentación del material. En primer lugar hay que exponer el problema, o sea, decir cuál fue la pregunta a la cual se quería encontrar la respuesta. Hay que señalar los esfuerzos anteriores, los pasos que se han dado para intentar la solución del problema y la manera ideada que se ha planteado para resolver, aunque sólo sea parcialmente, el problema en estudio. Hay que describir los métodos empleados en todos los detalles que puedan servir a otro investigador para emplear con fruto la misma preparación, aprovechando la experiencia adquirida que así se le brinda. No sería adecuado guardar en secreto alguno o algunos de los pasos importantes, ni callar otros que, por suponer, que queden sobreentendidos. Si los métodos no son originales, habría que citar al autor y a la publicación en la que los describe y ahorrar, así, una segunda descripción. Es conveniente citar las modificaciones a las técnicas originales, aunque las alteraciones hayan sido pequeñas, y más adelante en la discusión, explicar los motivos que indujeron a tales modificaciones, y eventualmente discurrir la posibilidad de que esta variación pudiera conducir a la obtención de resultados diferentes. Describir los métodos empleados empleando el tiempo pasado. No incluir en esta sección datos que no sean originales, ni siquiera con propósitos de comparación. Tratar de hacer una buena sistematización de los datos. Hacer grupos de ellos y describirlos sucesivamente yendo de lo sencillo a lo complicado. Las ilustraciones limpias, bien proporcionadas, son un complemento indispensable. Preferir curvas a tablas numéricas cuando sea posible. En las curvas, ajustar las escalas de manera que la curva muestre cierta simetría. Por ejemplo, una recta con inclinación de 45 grados y que parte del origen. Da mejor impresión estética que cualquier otra recta. No emplear las figuras para ilustrar más de una característica o cambio. Procurar presentar controles, aspectos de un fenómeno sin que se cambien las variables en estudio, antes y después de ilustrar el cambio o variación inducido por la modificación de la situación experimental. El control final constituirá una prueba de que la preparación no ha sufrido cambios importantes con el tiempo. En la discusión hacer primero la confrontación de los datos presentados por las hipótesis de trabajo y mostrar hasta qué grado estos datos se ajustan a ella y la comprueban. Al mencionar los hechos que se apoya en la hipótesis o teoría, es un buen sistema referirse siempre a las ilustraciones o gráficas que se presentan. El lector adquiere así una idea más clara del valor de la prueba que esgrime el autor. Escribir esta parte de la discusión en tiempo presente del verbo. A continuación, pueden citarse las observaciones de otros autores que confirman o apoyen la hipótesis propia. Nunca deben dejar de citarse los datos que difieren o que no están de acuerdo con la idea presentada. Se tratará de explicar a qué razones puede deberse las discrepancias. Es útil concluir que un bosquejo sobre la significación y trascendencia de los nuevos conocimientos adquiridos y señalar los nuevos caminos que se abren a la investigación posterior. Para lo que no queda plenamente confirmado y cuando las explicaciones que se presentan son sólo provisionales, hay que emplear el subjuntivo o condicional y los términos de podría ser que sería, es posible, etc. En términos generales, no se escribirá un trabajo que para presentar resultados negativos. Tampoco es recomendable hacerlo sólo con el fin de criticar a otro autor, ni para decir que tiene razón porque se ha confirmado los resultados por él obtenidos, ni para decir que no la tiene sólo porque se encontraron discrepancias entre sus datos y los que se están presentando. Uno de los postulados de la ciencia, Ver, página 41, establece que debe haber confianza en la honorabilidad de los demás hombres de ciencia. En la práctica esto es indispensable, puesto que nadie sería capaz de repetir todos los experimentos que se describen, sólo con el fin de confirmar las afirmaciones que encierran las comunicaciones científicas de los demás. Por último, un trabajo científico es un documento y debe conservar su carácter impersonal. Esto significa que no deben figurar en él las reacciones emocionales del autor ante ninguno de los aspectos del estudio o ante las reacciones anteriores o las que puedan ser anticipadas en otros autores. Gracias. 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 Gracias.